Gracias. Como lo habíamos platicado, bueno, pues está con nosotros el diputado Mauricio Tave, es el coordinador parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, bienvenido. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Diputado, hay muchas quejas por el manejo de la crisis de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México. ¿Cuál es su punto de vista? Pues ha sido desastrosa la forma en cómo el gobierno federal mandó el mensaje a la población de que no se quedara en casa cuando se tenía que haber quedado en casa. Y lo más grave es que parecía que el gobierno no había aprendido de las lecciones de otros países que ya estaban pasando por una crisis de contagio y de epidemia y que se atrevió el presidente a retar, a desafiar y hacer una serie de payasadas. Yo lo digo así porque no estaba mandando el mensaje correcto e incluso utilizando símbolos religiosos para decir que con eso ya uno quedaba protegido de la pandemia. Aquí la única receta está en cuidarse, en tomar las recomendaciones de los expertos, en hacer caso de la ciencia. Y eso fue todo lo contrario a lo que hizo el gobierno federal. ¿Qué opina de que medios extranjeros han calificado de responsable al gobierno de la Ciudad de México específicamente porque se oculta información del número de víctimas? Es claro que hay una desconfianza de no solamente de los medios que publican en otros países, sino también de la población en las redes sociales. Se puede percibir perfectamente el estado de ánimo de la gente y la desconfianza que tiene hacia la información que publica el gobierno. Todos sabemos que el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, tenía muy pocas pruebas y que han realizado muy pocas pruebas en comparación con las que se realizan en otros países. Incluso la propia Secretaría de Salud de la Ciudad de México, cuando inició la pandemia, acudió a una mesa de trabajo en el Congreso de la Ciudad de México de la Comisión de Salud y ahí declaró en febrero, más o menos a mitad de febrero, que el coronavirus no era tan contagioso y que era menos contagioso que el sarampión. Ahí están consignadas en la prensa. Y que además no era tan letal. Y nos hemos dado cuenta todo lo contrario. En México la tasa de letalidad es por encima del 10%, incluso por arriba de la tasa de letalidad en otros países. Lo que habla, pues, de que las muertes por coronavirus en la Ciudad de México son mucho mayores. Diputado Tave, ¿no vemos a los opositores haciendo manifestaciones, expresiones de que se diga la ley? Nosotros hemos cuestionado severamente a la Secretaría de Salud y a la jefa de gobierno porque incluso los recursos del FONADER, del Fondo de Atención a Emergencias Epidemiológicas, no se ha decidido su destino. Son 5.700 millones de pesos que estaban registrados el año pasado a diciembre y cuando se le cuestionó a la jefa de gobierno hace un mes, declaró que todavía no se decidía el destino de esos recursos. Todavía no lo sabemos. Envió una carta a la jefa de gobierno y no hemos tenido respuesta. Nosotros también como fuerza de oposición le hemos mandado el mensaje a la jefa de gobierno que si es necesario contar con el Congreso para dotar de instrumentos para responder mejor a la epidemia, aquí cuenta con nosotros. No estamos regateándole nada, pero tampoco vamos a ser cómplices de negligencia de sus funcionarios. Creo que lo más responsable es que como oposición le digamos dónde tiene que corregir. No es el ánimo de la oposición de poner el pie o nada más estar viendo el negrito en el arroz, sino decirle que esto está fallando para llamarle la atención a los funcionarios públicos que no están haciendo bien su trabajo. Eso ayuda mucho porque a veces a los propios gobernantes los engañan sus servidores públicos, que todo está bien y siempre sirven las voces de la oposición. Y también cuando necesite del Congreso, ahí estamos. Si se necesita modificar el presupuesto para hacer toda la reasignación, se lo hemos dicho desde hace más de dos meses, el presupuesto que se hizo para la ciudad se basó en la realidad de diciembre de 2019, proyectando un 2020 sin emergencia sanitaria. Y es urgente hacer esta revisión del presupuesto. ¿Qué debemos entender cuando la realidad nos muestra que los gobiernos de Morena o los municipios y estados de Morena son en donde existe el mayor número de contagios? Medio minuto. Improvisación, querer tapar el sol con un dedo y tratar de, con ocurrencias, desafiar a la ciencia. ¿Qué hacer frente a esta situación? Pues basarse en las opiniones de expertos y sobre todo tomar como lecciones las experiencias de otras ciudades. Debemos tomar como lecciones las experiencias de otras ciudades para impulsar la reactivación económica y para regresar a la nueva normalidad o para regresar a la normalidad, como se le llame. ¿Cómo vamos a regresar? No inventemos el hilo negro. Si ya hay otras ciudades que han experimentado, nada más no cometamos los mismos errores y recojamos las mejores experiencias. Es muy probable que, o es más bien, es un hecho que lo que falló en otras ciudades aquí va a fallar. Y puede ser probable que lo que funcione en otras ciudades aquí funcione o no, pero no podemos improvisar. Muy bien, si nos permite, diputado, vamos a una pausa. No se vayamos, vamos.